Joao Almeida y UAE tuvieron un día para el olvido, mientras Renko Benepul dejó buenas sensaciones en un final a más de 2.000 metros de altitud. Esta fue la segunda etapa de la Volta a Cataluña 2023, precedida por una primera jornada en la que hubo un interesante sprint entre Primoz Roglic y Renko Benepul, que pese a la victoria del esloveno, a mí personalmente me había dejado la sensación de que era un indicio de que hoy el belga estaba para grandes cosas. Este era el recorrido que teníamos, una etapa obviamente mucho más complicada que la primera, con esa llegada a un puerto que es tradicional de esta carrera, Valter 2000, que por su propio nombre como lo indica, pues tiene en la altitud ese mayor componente de dificultad, aparte de ser una ascensión de más de 15 kilómetros. La fuga se componía con 8 corredores sin representar realmente una amenaza para un pelotón que era controlado lógicamente por Jumbo, por esa responsabilidad que significa tener al líder de la competencia y con un bloque que en algo se pueda semejar al que llevarán al giro, como por ejemplo con Tobias Foss o el joven Michel Hesman que está luchando por un cupo para la ronda italiana. Pasa lo mismo por ejemplo con Quigestep, que pues realmente si analizan todo el bloque va a ser casi que calcado, el mismo que va a apoyar a Renko en la Corsa Rosa. Entonces el trámite fue realmente tranquilo hasta la subida final, donde en la fuga el que se va a lucir va a ser el que cantado era el escalador más fuerte Simon Carr del IEF y ojo que el IEF va a correr perfecto hoy más allá de que el resultado no se les dé. Pero antes hay una novedad en ese pelotón y es que se coloca al frente el Bahrain Victorious de Mikel Landa. Y lógico, cuando un corredor coloca al equipo a tirar en una subida como estas, es porque sus sensaciones han de ser buenas y por lo tanto quiere preparar el terreno para un futuro ataque. Claro que por ahí no hubo una buena señal con esa mirada, que algunos recordarán con el de la LOS 2020 Tour de Francia, donde Landa hizo exactamente lo mismo y acabó reventado. Y aquí empieza la pesadilla del UAE. Habría mecánica para Joao Almeida que se le queda trabado el cambio en el plato grande. Claro, ya se hace un desarrollo muy pesado para mover la bicicleta, así que tiene que empezar a perseguir desde atrás. El ritmo del Bahrain va castigando a Egan Bernal y Richard Carapaz, que no están en condiciones de disputar la carrera. Y aquí va el por qué el IEF corrió perfecto hoy. Básicamente tenían dos opciones para ganar la etapa. Uno, desde la fuga, que ya no se puede porque atraparon a Simon Carr. O dos, con uno de sus hombres que aguante en el pelotón. En estos casos, Esteban Chávez, que una vez ve que cazan a su compañero, hace de inmediato el cambio de ritmo. ¿Y por qué? Por dos motivos. El primero, porque si corre a rueda, el tren de vatios lo pondrá en su sitio. Y en el mejor de los casos, si aguanta, no va a poder con el sprint de Roglic. Así que sí o sí tiene que anticiparse. Y dos, porque como no es un hombre que esté referenciado por los demás de la general, le van a dar el margen, no van a responder en primera persona a su ataque. Y puede tener algunos segunditos que a lo mejor se pueden hacer en más si hay vigilancia y dudas en ese pelotón. Era realmente la única opción que tenía, no había más. Y en ese grupo principal no está Almeida, pero sí dos de sus compañeros. Entre ellos, Adam Yates, que ayer sufrió una caída, perdió más de 10 minutos. Ya no está para batallar por la general. Y con una pérdida de esas, lo normal es que se ponga al servicio de quien es su jefe de filas y le ayuda a retornar tras esa avería mecánica. Claro, en ese momento, la única utilidad que se le puede ver en ese grupo es si tiene las piernas para ganar la etapa. Así que eso nos tiene dos escenarios. Uno, el caos interno del UAE. Y dos, esa lucha por la victoria de etapa porque Chávez está abriendo hueco. Vean, ahí tiene más de 20 segundos. Jack Hay no tiene mucho en el tanque, por lo tanto, su persecución es inútil porque lo único que permite es que el colombiano abra más distancia ya que los favoritos se están vigilando. Es decir, Chicone no tiene compañeros. Él va simplemente a esperar a seguir la rueda de Benepul y Roglic. Y Benepul, como es una subida que no se le adapta tanto, pues tiene que manejarse con mucha inteligencia y no se puede poner de loco a moverse desde más atrás. Pero dense cuenta, realmente no hay nadie aquí que esté decidido a atacar con convicción. Y por eso, la movida de Chávez es muy buena porque si fuera por pura fuerza, él nunca le va a ganar a estos tipos. Entonces, tiene que apelar a ese factor sorpresa, a esa anticipación para complementar esos vatios que echan falta y que así este tipo de éxitos le sean asequibles. Pero su opción se empieza a desmoronar. Una vez Van Wilder, el gregario de Benepul, pasa al frente, eso ya produce un recorte en la diferencia y además se da un ataque pequeño de Mikel Landa que ya activa el nervio del belga que ya se coloca al frente, pone su motor a trabajar con un registro que es propio de él que no es el de exprimirse a fondo en un ataque sino manejar un ritmo que de todos modos es elevado y no muchos son capaces de sostener como se aprecia aquí porque los únicos que pueden seguirle la rueda son Giulio Ciccone, Mikel Landa que viene del ataque y Primoz Roglic que es aquí su máximo rival y Almeida por detrás, justo cuando está regresando pues se le está yendo otra vez el caballo y todavía se mantienen los dos UAE está todavía ahí Soler y Yates Soler entiendo porque está 20 segundos en la general no hay que descartar esa ficha pero a ver, Yates, si no está respondiendo a este ataque es porque no tiene con qué ganar la etapa entonces hombre, descuélgese y ayúdele a Almeida que está desesperado pidiendo ayuda por la radio para que pueda conectar, para que no pierda tiempo definitivamente en carreras sin Pogacar UAE es un bodrio, tácticamente hablando ya a Chávez se le acaba la diferencia pero todavía tiene algo más de margen porque aquí se produce un pequeño parón claro, hasta que cuando Benepul decide volver a apretar pues esa poca ventaja que le queda se echa para abajo y a la vez permite filtrar a quienes realmente podrán disputar la victoria que son el propio Benepul y los dos que responden sólidamente a su ataque Primoz Roglic y Giulio Ciccone a Mikel Landa no lo contamos porque él va al límite y lo máximo que le da es simplemente para seguirle la rueda a estos dos pero no para disputarles, ahí ya entonces se da la captura de Chávez siempre valiente, una pena que no se haya dado a mí personalmente me hubiese gustado su victoria más que todo porque creo que fue el que más corrió con osadía y Benepul comete el error de lanzar el sprint prematuramente, es que vean, quedan más de 300 metros lógicamente no tendrá restos para el tramo final y de paso le está sirviendo como lanzador a Giulio Ciccone y Primoz Roglic y por último, y detalle no menor la clave de esta subida cuando se define en un sprint de dos o más esa curva final, porque Slay, el que entra primero a la curva gana la etapa, así siempre ha sido y Roglic se va por el lado de las vallas lo cual lo encierra un poco y Ciccone por el medio logra ganar una ligera ventaja sobre el esloveno y sobre Benepul y esa ligera ventaja al entrar en la curva pues es lo que le acaba entregando el triunfo de la etapa sorpresa para algunos, porque aquí en teoría deberían ser más fuertes Roglic o Benepul, pero igual es la confirmación de la consistencia que ha tenido en este 2023 y que yo me ponía a pensar es que si no fuera por tanta crono que hay en el giro yo sí creo que este será un candidato muy, muy serio para el podio aquí pueden ver la clasificación de la etapa también la de la general que queda en ese orden Roglic, Benepul, Ciccone y lo que nos espera mañana es otro final en alto diferente al de hoy, rampas más tendidas un puerto más inconsistente y que dependerá mucho de la actitud de los favoritos para ver espectáculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!